Familia, aterrizamos en Guanajuato de nuevo. Así que tengo muchísimas ganas de callejonear. ¡Madre mía, mamá! Pues repárate, porque estás a punto de ver el mítico callejón del beso. Vienes un regalo para ti. Aquí están los túneles para allá y aquí está el autobús. ¡Qué bonito, Mijaela! ¡Qué frumos, yeah! El plato de mi madre. Enchiladas mineras con un cuarto de pollo. Y esto es un plato de la gente que trabaja en la mina. Esta va a ser la primera vez que mi mamá conozca a Guanajuato. Familia, en los túneles hay autobuses, pero ¿esto qué? Estoy como un niño, tío. ¡Ay, madre mía! Aquí sí que no cabe, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Habéis que cara he puesto ahora? Muy buenas, familia. ¿A qué no sabéis dónde estamos? Porque estas vistas son espectaculares por dos cosas. Primero, por mi esposa, que es súper bella. Y por Guanajuato, que es más bello todavía, mi amor. Familia, aterrizamos en Guanajuato de nuevo. ¡Again! Bueno, y qué mejor que levantarse con estas vistas. Ahora entiendo por qué es patrimonio de la humanidad. Me lo recuerda Guanajuato cada vez que venimos. Porque es que esto, esto es único. Ven, ven, grábame, mi amor. Yo solo tengo que deciros una cosa. Estoy muy contento de que estemos en Guanajuato porque es la primera vez que vamos a ver el Cervantino en estos tres años. Que hemos venido cada año religiosamente a Guanajuato una o dos veces. Nunca hemos podido vivir el Cervantino y ahora estamos en fechas, así que tengo muchísimas ganas de callejonear. De ir por sus callejuelas, por sus rampas hacia arriba, hacia abajo, sus cuestas empinadas, pero andando. Eso de agarrar la mamalona, de agarrar nuestro coche, ya nunca más. Casi me cuesta un divorcio. Se me cayó parte del pelo. Las canas que veis me salieron ese día, ese fatídico día. ¿Cómo paso yo por ahí? Ahí sí que no cabe. No, no, en serio. Sí que cabe, te confío en ti. ¡Hostia! No, madre mía, no. Vuelve, vuelve, vuelve. Que no, que no, que por ahí no cabes. Cris, va. Por favor, que vas a rayar el coche, por favor, Cris. Ay, 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 que no cabes, no cabes, no cabes. ¡Que os rayáis las dos, coño! No, 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 tira para atrás. Madre mía, madre mía. Tira un poquito para atrás. Para atrás, eh, Tete, no tires para adelante que rascas el coche. Tete, un poco más. Es que... Sí, sí. Cuidado, eh. Madre mía. Madre mía. Peor que esto, creo que ya no hay calles más estrechitas. Yo creo que caminando se disfruta un poquito más. Así hacemos un poquito de deporte hasta que podamos comer. Ahora, tengo una queja para Guanajuato. No todo es bonito. Voy a decir algo malo que tiene Guanajuato y es... ¡Nuestros vecinos! ¿Qué pasa, vecinos? ¿Qué pasa, vecinos? Os pasamos un micro. Peque, agárralo bien, eh, por tu madre. Espera, espera, espera. Una. Espera, espera, espera. Dos. A ver. ¿Qué hace, qué hace, qué hace? Es que nuestros vecinos están asalbajados. ¿Qué pasa, vecinos? Ahora, ahora sí, ahora sí, cambio y corto. ¿Cómo están los vecinos? Muy bien. ¿Cómo habéis dormido? Oh, de maravilla. Solo queda una vez el viento, pero bien. ¡Ostras, el viento, familia! Muy fuerte. Hemos llegado el día más huracanado de todos a Guanajuato. Anoche salió volando esa mesa, se partió esa maceta que veis ahí, medio partida en el suelo. ¿Se ha volado lo más? Pues la canal, la canal se ha abierto por esta parte de aquí y se ha descolgado. Es verdad. Y yo en algunos momentos tuve paranoias de que el techo se iba a volar. Porque fue muy fuerte el viento, eh. Aquí se escuchaba mucho esta puerta. Sí, esta puertecilla. He visto y no hay nada, ningún cristal roto ni nada. Nada. Entonces está bien, solo ha sido más viento. Y Nerea no podía ducharse porque se la apagaba por el viento. Eso ya lo hemos solucionado esta mañana, no era por el viento, así que ya está solucionado. Lo único es que era yo que le apagaba a Nerea para que se fastidiase. Nerea, fastidiase. Tengo el pelo para hacer patatas fritas, tú. Bueno, es el único mal que tiene nuestro Guanajuato querido, es nuestros vecinos que viven aquí abajo. Mira, mira. Bueno, tenemos muchísimos planes para nuestros vecinos, ¿verdad, mi amor? Hoy no estamos solos, estamos con nuestro querido Mateito que anda ahí durmiendo. Por eso no hemos salido todavía. Mi amor, ¿a qué hora te ha despertado Mateo? Familia. Mateo me ha despertado a las 6 de la mañana. Guanajuato estaba a oscuras, se veían las lucecitas de fondo. Y he visto... Aún no había salido el sol. Aún no habían puesto las calles en Guanajuato, imagínate. Y he visto salir el sol y el amanecer junto con Mateo ahí en la cocina tomándome un café. O sea, mi hijo me ha hecho un favor, ¿eh? Porque el amanecer aquí es precioso. Y por cierto, no lo hemos dicho, pero estamos en nuestro Airbnb de confianza. No, no, de confianza no. El mejor Airbnb de todo Guanajuato por las vistas. Es que, miren, estamos en Casa Balcón Guanajuato. Llevamos 3 o 4 años viniendo siempre al mismo. Tiene un montón de habitaciones para todos los gustos y todos los bolsillos. ¿Os han gustado o no? Sí. Espectacular. Pues miren, 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 miren. Aquí hacia abajo están el resto de nuestros vecinos. O sea que mirad las vistas. Hacia un lado vemos la universidad tan famosa que tiene Guanajuato. Al lado vemos un teatro, vemos la iglesia, vemos el centro. Sí, giramos un poquito hacia la izquierda. Vemos el mercado de Hidalgo, vemos la lóndiga de Granaditas. Hasta podemos ver los conciertos desde casa. No hace falta ni que nos movamos. No, está increíble. Las vistas están espectaculares. Tenéis una review súper completa que hicimos ayer cada año que venimos aquí. Enseñando absolutamente todo. Sí. Está en el otro vídeo. Así que, bueno, si quieren venir a Guanajuato y quedarse en un Airbnb espectacular. Con estas vistas. Con todas las comodidades del mundo mundial porque tiene de todo. Hasta te dejan cafecito, tecito, agüita, desayuno, etcétera, etcétera. Casa Balcón Guanajuato. Edgar, eres el mejor anfitrión. De todas formas, si decís que venís de nuestra parte con el código CIGNUSYROMÁNTIC que os van a dar un besete en el culete nada más entrar. Así es. Lo vais a sentir bien. Delicioso. Yo creo que muchos reservarán por el besete en el culete. Familia, nos vamos. Vamos a agarrar a Mateo que está dormidito. Mira, ven conmigo, ven. Estábamos justo en una diagonal perfecta desde la que veíamos la camita con Mateo. Porque es que se ha quedado frito, frito. Y aquí estamos, esperando. Sobreviviendo desde las seis de la mañana y son las diez y media. Ya, cariño. Vale, os voy a contar rápidamente, tomame amor, planes para el día de hoy. Hoy el día está súper lleno de planes y el objetivo es que mi suegra vea lo máximo posible antes de irse. Para empezar, ya sabemos desde ayer que lo tenéis por el canal, que probablemente sea la ciudad que más le ha gustado de todas en México de momento. Y eso que no ha visto nada. Confirmo. Y eso que no ha visto nada. Fue solo un baseito en coche. Entonces, el plan de hoy es bajar al Callejón del Beso. Darle un beso a mi suegra para que no tenga los siete años de mala suerte, que vea el callejón tan bonito, que suba a los balcones, que tenga su recuerdo. Luego la vamos a llevar por el centro. Quiero enseñarle, no sé si podremos ver la alóndiga de Granaditas, la universidad, sus escaleras, que se tomen fotos en todos los sitios posibles. Y antes de terminar a la hora de comer, quiero que vea el centro, la plaza, donde está el teatro, creo que se llama Teatro de Goyato, o ese es el de Guadalajara. Un teatro Juárez. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Hay muchos teatros y todos tienen casi siempre los mismos nombres. Por último, quiero que vea el funicular, el pípila y lo que más le va a impactar de aquí, ya que mi suegra religiosa y creo que nunca ha visto nada similar, pues las momias. Las momias de Guanajuato, que son momias súper bien conservadas, que se pueden ver y que a muchas veces, a muchas personas les traspasa las emociones y los sentimientos, sobre todo la parte de los bebés. Hoy va a ser un día cargado de emociones. ¡Empezamos! ¡Oh, Dios mío! Esto va a ser épico, papús. ¡Mijuela! ¡Empezamos! ¡Aventura, nueva aventura! Aquí en Guanajuato se llama Callejonear. ¿Has visto cómo está de empinado todo? Por esto aquí tengo miedo que no me resbala. Me falta un trineo. Está muy bonito con trineo. Si te resbalas, nos esperas abajo. Más rápido bajarás, mami. ¡Madre mía! A ver, ¿qué va a pasar por ahí? ¡Madre mía! ¡Uy, me voy a apartar, que me va a matar! ¡No, iba a parar ahí! ¡Ah, pues mira! Continuamos para bingo. ¡Venga aquí, señora suegra! Gatito, parece que estemos jugando a los bolos en Guanajuato, ¿sabes? ¡Uy! Ahora sí que bajan, ¿eh? ¡Corre, corre! ¡Corre, suegra! ¡Corre, perra, corre! ¿Cómo se nota que somos turistas? ¡Papi, paqui, paqui! ¡Ah, aquí nos paramos! ¡Ahí han recogido a nuestro amigo! ¡Buenos días! ¡Hostia! ¡Papá Noel, eres tú! Oye, ¿que no subiremos a mi suegra a la Chevrolet y así ya bajamos de una? Tendríamos que haber pedido ride, un buen mexicano hubiese pedido ride. ¡Qué día más bonito, ¿verdad? Para pasear por Guanajuato. Sí, está muy bonito. Me encanta, está muy rústica, muy colorido. Me encuentro como si fui a una huérmica, aquí metiendo por allí y por allá. Leo está alucinando. De hecho, estaba haciendo así un... Que es como decir, cómo mola. De verdad, está alucinando. Él cuando vino, era demasiado pequeñito, no sé si te acuerdas. Claro, no sé, no era consciente realmente. Os digo una cosa, cuando se ha levantado esta mañana y ha empezado la ciudad a verse, Mateo no paraba de mirar por la ventana. Y me pedía que lo subiese para mirar mucho más arriba por la ventanita. Las vistas, ¿sabes? Aquí te pegas unos, tío, que flipa. Cada vez que voy con Mateo y estoy pensando en si me caigo hacia delante, ¿cómo taparlo? Es que está muy empinado, ¿eh? Sí, familia. La verdad es que uno tiene que ir poniendo el freno de mano, pero con los pies, ¿sabéis? Así, tec, 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 tec. Igual en cámara no se aprecia, pero esto está así. O sea, literal, así. Madre mía, mamá. Mami, como hagas eso y luego vas rodando, ¿eh? Ah, ya aquí. Está verdoleta, aquí. Dios, hacía frío y hemos dicho, vamos a agarrar una chaqueta y ahora llevamos medio metro y yo ya tengo calor, ya me he subido la chaqueta. A ver, Isabel suelta el carro. ¿Se lo vas a agarrar? Sí. Mira, 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 mira. Espérate. ¿Para qué le han puesto eso, eh? Me he matado con él. ¿Qué le han puesto hasta aquí? O sea, pues casi te caes tú por culpa del renco. Mami, ¿qué te está pareciendo hasta ahora Guanajuato? De momento había entregado mi aventura. Me ha parecido de momento muy bonita, muy espectacular, muy vivo. Voy a ver, continúo la aventura, a ver cómo está más paliado y supongo que está todo muy bonito. No tengo palabras. Y ahora, familia, después de bajar por el Callejón de la Mula, vamos a ir poquito a poco acercándonos a uno de los callejones más famosos en Guanajuato, el Callejón del Beso. Y cumpliremos con la tradición porque si no, pues se nos vienen siete años de mala suerte. De momento hemos cumplido y nos va fenomenal. Así que hay que hacer exactamente lo que toca para no tener mala suerte en el Callejón del Beso. De hecho, mis sobrinos lo hicieron y se van a casar. ¡Eso! Oye, tan mal no les ha ido. ¿Eso es suerte? ¿Eso es bueno? A ver. Es broma, así es mucha suerte. ¡Mira con quién me ves tú! ¡Míralo ahí! Ahora te buscamos, Javier. Callejón del Beso. ¡Ah, sí que no me acuerdo de vuestra vida! ¡Qué bonito! Mateo, ¿está un becabuní? ¿Está un becabuní aquí? ¿Aquí? ¡Aquí, abuní! ¡Qué bonito! ¿Mi suegra no? Pongan atención. Mira, te van a contar la leyenda del Callejón del Beso. Y le pongan atención, escuchen la leyenda. Este es su Callejón del Beso, señoritas. Bienvenidos. Se cuenta la leyenda de 1705. Hace más de 300 años. Los que no traigan pareja, arriba hay chavas y chavos que se rentan para el beso. Me encanta. En el lado izquierdo, donde está el balcón, vivió Doña Ana, una rica española. En la casa derecha, enfrente, vivió Don Carlos. Él era un pobre minero que trabajaba en la mina de Valenciana, que es la mina más profunda de Guanajuato. A él le rentaban la casa derecha por una moneda de oro y plata. Al papá de ella no le convendría que se casara con él, porque él era muy pobre, sino que se casara con un rico español que fuera de su misma clase. Así se enriquecieran y vivieran muy felices. Una de las primeras noches, sube el papá de ella. A los dos lo sorprendió ver besándose de los dos balcones. La regaña. Le dijo que la volvería con el minero, la iba a matar. Ella lo toma como una burla y un regaño. La siguiente noche ya no le dijo nada. Baja muy enojado, tomó una daga que es un cuchillo. Sube el balcón, se le enterró por el pecho, mata a su propia hija. ¿Por qué? Porque no quería que se casara con él. Prefería ver la muerta que casarse con él. Dice la leyenda, sean amigos, esposos, recién casados, amantes, divorciados, sanchos o lo que sea. Se deben de dar un besito en el tercer escalón, donde está pintado de rojo. Si no se lo dan siete años de mala suerte, se lo dan son quince años de buena suerte. Si no traen pareja, no les pasa nada. Hay unos tipos de besos para las parejas. No sé cuál quieren darse. Escuchen los tipos de besos. El beso del monaguillo, hasta que la lengüita toque la campanilla. El beso del mexicano, que es el más cochino pero el más sabroso. Ese es con todo el gallo dentro, pero con serenata, no el gallo verde. ¿Qué? No entendí nada. El beso del árabe, saliva viene, saliva va y la boca se entretiene. El beso del turista, ustedes son turistas, agarrando las petacas. ¿Saben qué son las petacas? Las pompis. Y el beso del pípila, ese es cargando a las suegras de a todo Guanajuato. Ese es el que voy a poner. Esa es toda la explicación. También hay un dicho en su callejón del beso, que no hagan como la cotorra. Que unos cooperan, otros escuchan y se me van de gorra. Es una cooperación voluntaria de la explicación. Bienvenidos al Guanajuato, dime los cuide todos, paz y bienvenido. Vamos a por el beso, ¿eh? Vamos a por el beso. Muchas gracias. Vamos, vamos, vamos. Tercer escalón, patrón, el besito. Aquí va el tercer escalón. ¿El otro que ve? Aquí. Una historia muy bonita. Espera, Mijael, esto es muy norteño. Primero Carmen. Mira, mami, grábame tú. Wow, 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 wow. Vale, van mis sobrinos. A ver, mi amor. Ahí va. Un beso, patrón, el beso. Abrázala. Ese es el de petaca. ¡Oh! El micro. ¿Un besito a quién? A Rafa. ¡Oh! Un día tenemos que traerlo, ¿eh? Para que se den un besito aquí. Listo, familia. Entrada al balcón de Ana. ¿Por dónde voy a subir yo? Uy. De nuevo las escaleras de caracol. ¡Guau! Y arriba me espera mi amado. Dile hola. Saluda. ¡Hola! Diles hola. ¡Hola, mi amor! Ahora sí que sí, ¿eh? Pues aquí estamos, pero nuestra preciosura ha crecido un poquito más. ¡Ostras! Sí que ha crecido, sí. Ha crecido un poquito más. ¿Ahí vamos? Venga, va. Un besito, cariño. Listo, familia. Tomarse aquí la fotito cuesta 50 pesitos. Y me voy para abajo para reencontrarme con mis amores. ¡Chu, chu, chum! ¡Muera mía, qué estrechos esto! ¡Ihhh! ¡Uy! ¡Oh! Ya se va haciendo fila. ¡Me encantó! Mira tu hijo, qué rojo está, por Dios. No sé qué ponen. Mateo con cara de... ¡Mmm! Izanito, vais a renovar vuestro beso, ¿no? ¿Qué tengo aquí? Mira, es un regalo para ti. ¡Mamá! 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 ¡Bonito! Voy a la cochinera, ya. Y este se pone aquí, atadito así. ¡Oye, está precioso! Muy Frida Kahlo. ¿Te gusta? Sí, claro que me gusta ya. ¿Eh, Mijaila? Es la cochinera. A ver, mira, mami. Y este va un poquito más arriba, así. Me ha gustado porque está todo bordado de Guanajuato y es un buen recuerdo. Es un buen recuerdo, ya. Gracias. Y tú cocinas mucho. ¡Y aquí! Para que nos cocines. Oye, ¿mis sobrinos van a renovar ese beso o no van a renovar ese beso? ¿Eh? Vamos, Izan, vamos a renovar el beso. Sí. Me lo has comprado igual como la vestida de la boda de Merea. ¡Ah, para vestida! Y el cantón que me lo pongo fue la boda aquí. Me ha gustado mucho, ¿eh? Mira el bordadito, qué bonito está. ¡Qué precioso! Había muchos y creo que este es el más bonito. ¡Me encanta! ¡Uy, qué bonito! Qué bonito detalle, papi, gracias. A ti. Bueno, mis sobrinos van a renovar su beso, quiero verlo. La verdad es que en un principio no iban a subir, pero me hace mucha ilusión porque así se puede poner todos los años que vengan, las fotitos diferentes y como su evolución un poquito, ¿no? Oye, Merea, a mí me suena esta película. Tú ahora lanzas el pelo y tu amado tiene que agarrarte el pelo y subir, ¿no? ¿Y te imaginas que es una peluca y me creo calva? Es una literal, es larguísimo. ¡Hola! ¿Ya está? Sí. ¡Que vivan los novios! ¡Eso! ¡Que me caso! ¿Quién puede subir mi suegra? Suegra, suegra, vamos a buscar tu novio ahora, a ver, ¿no? Mira, vas a subir con Carmen y le das un besito aquí. Sí. De recuerdo, ¿va? Sí. Mi suegra preparándose para subir. Estoy preparándose de casa. ¡Ay, qué bonita! Está muy orgullosa, ¿eh? De su camiseta aquí de Teotihuacán. Hombre, soy más chica. No veo por qué no. Dice que quiero mucho a mi suegra. ¿Ya? Sí. Vierna, así que me quiere, pero que me quiere. Ya la uso. Dice que la quieres como casi a tu mamá. Yo tengo una madre para... Aquí tengo una, ahora tengo dos. Antes tenía dos, ahora tengo tres. Porque está de nieto. Todos son mis chicos. Vamos para arriba, chicos. Vamos a subir. Ya estoy, chicos. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Madre mía, mami, por favor! ¡Ay, qué me va a mierda esto! ¡Una, dos! A ver, mírame, mi amor. ¿Tienes miedo? ¡Vamos para abajo, chicas! ¡Dame, dame, dame! Es que tengo un pantalón de pana y se llena de pelusa. Y mi suegra tiene un truco infalible de suegra. ¿Ves cómo está aquí como con blanco y esto? Y cuesta quitar, ¿no? Pues de aquí lo quitan un segundo simplemente mojando un poquito con la mano. ¿Has visto? Parece que me está haciendo una limpia o algo. Muchas gracias, mi hijaela. Dice mi madre que si esto es el centro. Y le he dicho, no, mami, todavía no hemos llegado. Es que esta esquinita tiene mucho encanto, ¿eh? Para mí, la verdad, se ve súper bonito. También es muy bonita. Sí. Esta es la zona, bueno, bajamos. Esta es la zona de la fuente. Por aquí venimos del Callejón del Beso y para que os situéis, nuestra calle es esta que viene así y hace así. Esa es por la que siempre nos quedamos atascados. Y por aquí más o menos está nuestro depa, que es Casa Balcón en Guanajuato. Nosotros de ahí bajamos, hacemos toda la rampa y llegamos aquí y bajamos por aquí. Pero esta vez no queríamos que viera la parte estrecha, sino la parte más bonita, que es la del balcón y hemos bajado por aquí. Si no, siempre bajamos o por esta calle o por una que está ahí y ya puedes hacer dos cosas. O bien te vas para el mercado, que es una zona muy bonita, el mercado de Hidalgo y demás, que por ahí estaría la Alhóndiga de Granaditas. O bien te vas para el centro, que es lo que vamos a hacer ahora. Mi amor, ven, que le quiero contar una cosa curiosa a mi suegra. ¿Qué pasa? Suegra, ¿tú te acuerdas de que la ciudad tiene muchos túneles, verdad? Ya. De ayer. Por aquí bajas a los túneles. Pero las personas pueden agarrar el bus o hacer pis en el túnel. Hay baños. ¿Aquí? Mira, tú puedes bajar. ¿El túnel? Tú puedes bajar por aquí a los baños. Ahí están los baños y hay el túnel. Ven. Madre mía. Ven conmigo. Ya, vamos a bajar ahora un momento a los túneles para que los vean. Ahí chalabae. Ya. Aquí está el baño. Baño, ya. ¿De acuerdo? Pero tú puedes bajar por aquí a los túneles. Por aquí para acá. Mira. Guau. Y ahí ya están unos túneles por ahí y otros para allá. Mira, ve. Este pueblo es demasiado misterioso. Me parece que tiene mucho misterio. Dice que este pueblo es demasiado misterioso, que para ella tiene mucho misterio. ¿Ves, por ejemplo? Y aquí están los túneles para allá y aquí está el autobús. Vale. Pero está muy bonito. Muy bonito. Listo, volvamos. Es que es algo que nunca hago, pero digo, vamos a bajar porque no es tan normal que en una plaza de repente te bajes a un túnel de piedra, tengas baños, una parada autobús y de repente arriba tienes el centro normal. Porque así se ven los túneles y así se ve el centro. Decía mi mamá familia que le parece Guanajuato muy misterioso. Sí, ¿verdad? Sí, aquí, ¿verdad? Aquí con túneles hay algo que tiene rincones y aquí tiene algo de... de crato. Sé que retiros. Vámonos, chicas. Y en momentos así, obviamente, me acuerdo de mi mamá, mamá Cygnus. Le encantaría a este pueblo. Yo ayer, mientras paseaba por aquí, llegábamos y demás, decía, ojalá el año que viene mi mamá pueda venir porque sé que le va a encantar muchísimo. Así que haremos todo lo posible para traer a mamá a Cygnus el año que viene. No se sabe nunca, no la había dado muchas vueltas, pero ojalá sea posible. De camino al centro, que es para allá, hay una placita muy chula por aquí. Vamos a caminarla un poquito para que la veáis y la vea mi suegra. Vamos, suegra, a la plaza. Vamos. Con cuidado, ¿eh? De hecho, mirad, Mercado de Medias y luego otra tiendita que tienen muchísimo encanto. Así antiguo, pero son súper bonitas aquí con las cruces. Muy buenas, señor. ¡Guau! Y luego tenemos una tiendita de medias, pone Mercado de Medias. Súper bonito también por aquí. Vamos para la placita. ¡Guau! Esta es una placita familia que es muy bonita y que yo recomiendo muchísimo para desayunar. Porque vas a ver un montón de todos incluidos por 120, 130 pesos y puedes desayunar muy rico. Igual no es el sitio más para locales, pero bueno, así aprovechas y te sacas unas fotitos. Mira cómo llevan el colchón. Con la cabeza. ¡Oh, de Mickey! ¡Cuidado, cuidado dónde va mi suegra! Me da miedo tu madre a veces, ¿eh? Es muy espontánea, me gusta. Por cierto, ¿has hecho una toma de eso? ¿Del pulque? Es la primera vez que lo veo y pones las cervezas. Pero, ¿qué pasa con Guanajuato? Tienen que beber. ¿Estás durmiendo? Mirad, familia, nos acercamos al centro. Familia, y ahora sí que sí estamos a punto de entrar al centro. Prepárate porque nunca has visto algo igual, ¿eh? Normal que no puede estar algo en un centro igual como esta. Y es normal. ¡Hala, mira esto! Es que encima hay de todo, porque ahí hay momias, de repente, de decoración. ¡No manches! Una bruja ahí arriba. Y han puesto toros por todos los lados. El otro día lo vi en la universidad también y ahí hay dos toros tipo de oro que me gustan mucho. Mira la entrada. A ver. ¡Ostras! Fíjense, qué bonito. Casa Oaxaca. ¡Qué padrísimo está esto, por Dios! Esto parece de lujo, ¿eh? Familia, ¿qué será esto? Un restaurante. ¡Hala, por favor! Es como una casa de los azulejos, pero aquí. Pero Casa Oaxaca se llama. Cariño, nunca había visto tanto papel picado decorando. ¡Hala! Acabamos de entrar en la sede cultural de Oaxaca en el Cervantino. Así, como quien quiere la cosa. Y encima ha sacado dinero. Sí, y encima ha sacado Cris dinero. ¡Ostras, qué majos son! Tienen un menú que lo tienen hasta el 19 de octubre. Con productos oaxaqueños, todo platillos de Oaxaca. Y está espectacular el sitio por dentro. O sea, tan, tan, tan colorido. Me ha dejado sin palabras. Tienen que venir. ¡Uy! Ostras, miren, una momia, dos momias y tres momias aquí. Nunca esperaba una con estos efectos especiales, ¿eh, mamá? Te sale muy bien. Obviamente es broma, familia. Es mucha bromita aquí. Tú estás guapísima, mami. Pero te sale demasiado bien, ¿eh? ¡Guau! No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? Bueno, familia. A ver, aquí además yo tengo algunas cosas que quiero hacer que me hacen muchísima ilusión y que nunca he hecho. Seguramente... Uno de los objetivos de este viaje que en algún vídeo, si lo veis, es que lo hemos conseguido. Yo vi un vídeo de que hay una presa aquí en la que hay una iglesia en el medio, medio inundada. Sam va a poner imágenes por aquí. Y puedes pasar por medio de kayak, por el medio con ellas. Me parece algo único en el mundo, que solo puedes hacer en muy pocos sitios, no se me ocurren más. Y me haría muchísima ilusión. Voy a intentar que lo pueda hacer toda la familia. Y es una de las cosas que estoy intentando organizar hoy. ¿Os imagináis que puedo hacerlo? Es que si lo veis en otro vídeo es que lo habremos hecho y estaré súper emocionado. Por cierto, mirad qué bonitos los toros. Toros arqueológicos. ¿Qué haces ahí, cariño? Te gusta todo, ¿verdad? Aquí en Guanajuato avanzamos despacito porque a Mateo le encanta hacer cosillas. Subir, bajar escaleras. ¿Cómo, cariño? A ver, dime, ¿qué te parece Guanajuato? Hola. Hola, qué muy bien. A ver, entrevistad, baby. Hola. A ver, Mateo. Mateo, ¿qué le parece a este Guanajuato? Vamos a ver la iglesia, cariño. Familia. Nos vamos acercando al centro. Mateito está súper estimulado por todo. Si fuese por él ahora mismo estaría en los bugis estos de la policía. Ahora nos vamos a la basílica para acabar con mamá. Vamos a pasar dentro a conocerla, ¿te parece, mami? Sí, quiero entrar. A mí me gustaría entrar a cada pueblo a donde voy a visitar. A visitar una catedral o iglesia de cualquiera porque me da tanto amor. Y te lo ruego para todos, a donde voy. Mira, hay misa. La verdad es que justo ahora hemos entrado y había misa entonces. Tanto mi mamá como Nerea se han quedado a la misa. Es espectacular porque está llenísimo de gente. Y algo curioso es que mucha gente lleva como agua y alimentos. Para que, imagino, el cura, el sacerdote lo santifique, ¿verdad? Yo creo que para eso mi mamá se ha fijado y me lo ha dicho. Porque en Rumanía también se hace. Mami, te has emocionado de nuevo. En la mitad es algo parecido con la ortodoxa. Cuando da que estamos amigos, nos saludamos, nos damos de manos. Esto es igual como en la ortodoxa. Padre nuestro también. Es más emocionado, más emocionado mucho. Cada vez que Mateo ve a su madre se trastoca. Cariño, me pasó lo mismo hace 13 años, te comprendo. La verdad, yo vi a tu madre y me quedé exactamente igual. Empecé a hacer así. Y ella se asustó. ¿Eh, mi amor? Pero tu papá me conquistó. Te voy a dar una lección de vida, cariño. Cuando tu madre no me conocía, si solo me había visto de vista, sin conocerme, yo le caía mal. Sí. Así que tienes que esforzarte, mi amor, y hacerle ver a las mujeres que se equivocaban. Es broma, mi amor. El macho. Pero ahí, el que la sigue la consigue. Creo que esta es la mejor filosofía, el que la sigue la consigue. Dios mío, qué bonito está el teatro. Guau. Parece que sea yo el que viene por primera vez. Guau. Hoy lo han remodelado, lo han pintado diferente, ¿verdad? Espectacular. De lo más bonito que se puede ver. Teatro e iglesia. Madre mía. Qué bonito, Mijael. Che frumos, yeah. Yeah, espectacular. Este sí que es centro. Es que es centro. La plaza, teatro y la iglesia. Madre mía. Micaela, mira esta esquina, ¿va? Desde aquí, ves el centro, el teatro, la iglesia y el Pípila. Todo junto. Madre mía. Cuando subamos, te contaré la historia del Pípila, es el héroe de aquí. ¿Me contás? Cuando subamos. Ah, cuando tú vamos. A ver al Pípila. Pero mira qué bonita esta foto. Como que ve aquí. Todo, ¿eh? Todo. Y ahora lo vais a ver vosotros también, porque hasta el túnel va. Sí. Es el túnel que también representa todo. Todo, ¿eh? Chicos, ¿qué os hace sentir esta ciudad? A mí me encanta. La verdad. Es que es acogedora y muy alegre también con todos los colores. No sé, una buena vibra todo el rato, ¿sabes? La alegría. A mí, de las ciudades que hemos visitado, es uno de los centros que más me gusta. A mí me da mucha vibra. Me encanta. Mucha, mucha... Es que tengo que descubrir tantos misterios de cada suana corta y me encanta. Familia, mi mamá ha entrado al templo de San Diego, aquí justo en el centro. De hecho, ahora están saliendo. Y es que ya sabéis que en la familia Darie hemos sufrido una pérdida reciente. Ha fallecido Ketalín, que es el sobrino de mi mamá, mi primo, a los 45 años. Entonces, pues, yo creo que también mi mamá está aprovechando para entrar a los sitios de culto, liberar, pensar, rezar por él y así descargar el alma, que realmente es lo que... ¡Uy! ¡Mamico! ¡Hola! ¡Mamor de que canta! ¿Le explicamos lo de la callejoneada? ¡Claro! Aquí en Guanajuato es famoso por tener callejoneada. Los estudiantes se visten, forman sus tunas y luego por las noches mezclan música, leyendas, historia, bebida... Y te lo pasas súper bien. Vas a hacer una callejoneada, Mijadela, con ellos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Tú por la noche vas a hacer callejoneada con ellos. ¿Sí? Sí. Y hay que beber y música y pasarlo bien. ¿También beber? Sí. ¡Ostras! ¿Pero te voy a beber? ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, ¿eh? No manches, familia. Mi parte favorita en Guanajuato siempre es el teatro. O sea, aparte, tiene una pancarta gigante que dice 52 Festival Internacional Cervantes. Cervantino increíble, ¿no? ¡Madre mía! Está muy diferente a como lo vimos. ¡Guau! Sí, solo... De hecho, el 52 Festival es el 52º, ¿verdad? Sí. Festival. En esta ocasión está invitado Oaxaca y Brasil, ¿verdad? Qué guapa estás, mi amor. No me concentro. Ahí. Yo tengo que decir... ¿Qué querías decirme? Varias cosas. Y vamos a hacer una súper trampa. No la hagáis, nosotros os lo decimos, pero no la hagáis. Pero aquí está el truquito. Si venís al teatro y queréis verlo, no te van a dejar entrar a no ser que haya una función, etcétera. Y no siempre hay función cuando venís. Pero a la izquierda hay un barecito súper bonito dentro del propio teatro. Si tú entras al bar y te tomas algo, no pasa nada, ¿no? Puedes entrar al bar y tomarte algo. Pero si dices que quieres ir al baño, tienes que subir por todas las escaleras y pasar por todo el teatro. Claro, está en los baños dentro. Esa es la trampa que nosotros haremos hoy a las 7 de la tarde. Sí, que es cuando abren el propio teatro. Nos tomamos algo dentro del teatro y hacemos la trampa a ver si nos detienen. ¡Uuuh! No creo, no. Qué guapa estás, cariño, por Dios. Gracias, cariño. Estoy haciendo... Uy, cuidado, cariño. Haciendo hombro, porque no manches, no sea el aparatejo que tengo aquí. Carmen me pidió que le tirase del pelo. Ah, para lo que hizo Lili de desengancharle, ¿no? Ah, vale. No sé lo que habéis pensado mal, pero no es por eso que no me... No, no, no. ¿Para qué quieres que te tire del pelo? A ver, mira, aguanta. Es que a ver, me he quedado enganchada del cuello, familia, ¿vale? Del cuello estoy fatal. En fin, me haría... Me haría cosas raras. No, no, no. Tranquilo, Ned, piensa en la Biblia. Y llamé a Lili porque Lili da muy buenos masajes y me encantó. Y me hizo una técnica que me dijo que es una técnica de nuestras abuelitas más ancestral. Y es que llevaba coleta y me dijo, se acumulan energías, pensamientos y demás en el pelo. Y sobre todo en las mujeres y el pelo largo. Entonces me estiró así, pam, un tirón de coleta. Y fue el mayor gusto que me dio de todo el masaje, lo que más me gustó. No, no, estúpido. No, pero en serio. ¿Ya no soy atontado? No, ya no eres atontado, eres estúpido. Bueno, entonces me relajó un montón. Me dio como una descarga eléctrica por todo el cuerpo y luego le dije a Cris, me tienes que estirar más veces del pelo. Diablo, señorita. Pero no en contextos extraños que estáis pensando en este. Por favor. Izan es puñetero, ¿eh? ¿Y dónde lo veis, eh? Izan se va a cagar. Sí, ahora en un rato porque me va a cagar. De hecho, se caga mucho, pobrecito. Me hacía un PMKG. Por favor, ¿por qué habláis siempre de esas marranadas? Porque te rodeas de gente muy simios como yo. Simio no mata simio. Eso es verdad. Eso es verdad. Familia, se acercó un amigo. ¿Cómo te llamas, amigo? Gabriel. Gabriel, un placer. A ver, ¿perteneces a una tuna? No sé si se llaman tunas, ¿sí? Sí, Málaga. ¿De Málaga? Qué bonita es Málaga. Sí. Sí, ya he visto algunos de sus videos. Ya los he visto. Muchas gracias. Qué poder que estén aquí. Me ha dicho que nos quería invitar a algo. A ver, ¿a qué nos quieres invitar? Nos quiero invitar al recorrido principal de la noche, que es a las 8 de la noche. El evento principal aquí en Guanajuato saliendo del Teatro Juárez con nosotros. Somos una de las estudiantinas más prestigiosas aquí en Guanajuato. Yo eso no lo sabía, ¿eh? Que había diferentes cosas ahí. ¿De aquí sales del teatro? E incluso nuestro director fue a tocarle al Papa en Roma. ¡Guau! Sí. Oye, pues sí que entonces sí que me interesa, ¿eh? Entonces, ¿oy a las 8? Hoy a las 8 les voy a dar los boletos para que nos acompañen y vean la calidad del show que se va a presentar. Y nos explicas un poco, ¿en qué consisten realmente las tunas, las estudiantinas, todo esto? ¿Nos explicarías un poquito? Claro. La estudiantina, pues, aquí en Guanajuato se formó principalmente por la universidad. Fue la primera estudiantina aquí en Guanajuato. Luego de ahí se derivaron algunas estudiantinas alternas, pero salidas de la Universidad de Guanajuato. Por eso es que ven tantos tunos así de distintos colores y todo, ¿vale? En España creo que es por carrera de Derecho, de Medicina y todo eso. Aquí no, aquí es por nombre de estudiantina. Por ejemplo, nosotros somos Málaga, hay tuna que se llama Distrito, hay tuna que se llama San Diego, hay distintas tunas, ¿vale? Aquí en Guanajuato. De hecho, hay registradas 21, pero de esas 21 estudiantinas registradas, solo algunas salimos todos los días. Aquí en Guanajuato todos los días salen las estudiantinas. No sé si ya vieron el tono de bronce que es representativo de las estudiantinas aquí en Guanajuato. Y pues el transcurso es simple. Vamos entre callejones con música, leyendas, historia. Una bonita tradición aquí en Guanajuato porque vamos alegrando los callejones con música mexicana y española, por supuesto. Sí que se alegran, sí. Pues va a ser la primera vez de mi suegra. Quiero grabar un vlog solo de eso. Así que muchísimas gracias. A la estudiantina de Málaga. A la estudiantina de Málaga. Un abracito para ellos. Familia, que nos han invitado. 150 pesos que vale cada una. Le he pedido cuatro porque yo me voy a quedar con Mateo. ¡Hala! Gabriel, muchísimas gracias. Habrá que dejarle una muy buena propina a Gabriel, ¿eh? ¿Va a ser el animador de esta noche? Sí, para compensar esto. Mira el león. ¡Guau! Otro león aquí. ¡Guau! Mateo, guau. Mateo, ¿tú sabes hacerlo, verdad? ¿Cómo haces? Dile a mí. ¡Guau! 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 ¡No estaba de atender! ¡Esta! ¡Cala, Mateo! ¡Cala, Mateo! ¡Guau! ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Ya? ¿Cómo haces, león? Bueno, pequeño cambio de planes, familia. Ahí vamos a ver esta plaza del centro y la universidad, pero la vamos a dejar para después porque nos ha entrado hambre. Os vamos a llevar a un sitio muy típico, en una calle muy pintoresca de aquí, a comer. Quiero que lo vea mi suegra, que creo que va a alucinar un poco. Igual probamos algo de comida típica de aquí, de Guanajuato. Agarramos pilas y luego lo vemos. ¿Qué os parece? A mí me parece perfecto. El restaurante familia del que hablamos es Casa Ofelia. Nosotros ya hemos venido varias veces aquí, nos encanta. Y quiero enseñárselo a mi suegra. Así que, vamos para adentro. ¡Pasa, Mijuela! ¿Te ayudo, Pequé? Nunca me he visto aquí en un local con decoración de cruz. ¿Aquí hay iglesia o local? ¿Es local? Es la única aporrecha, que es muy interesante. ¡A la, 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 la! ¡Vamos que a comer! ¡La, la, 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 la! ¡Vamos que a comer! Al ritmo, cariño, tiene que comer. ¡Bum, bum, bum! ¡Quiero comer! ¡Quiero comer! ¡Bum, bum, bum! ¡Ah, qué bueno! ¡Mmm, bum, bum, qué bueno! ¡Qué bueno, mam! Bueno, familia, empezamos por una super jarra de zumo natural que le ha costado como 100. 130 pesitos, un litro y medio de zumo de naranja. ¿Y cómo está? ¿La habéis probado? Muy bueno. Buenísimo, mira, yo ya llevo más de la mitad. Está espectacular. Chin, chin. Chin, chin. La celu. Yo también le he comido todo. ¡A la abuela! ¡Madre mía, Mateo! Mateo no respira con la abuela, ¿eh? Va a acabar pesando 300 kilos. ¿Cómo es comer con la abuela, tú? ¡Ja, ja, ja, tela! Pero, ¿qué es lo que te pregunto si está ya para dos meses? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿El zumo de mi suegra? ¡Zumo de privada! Ella siempre es de cervecita, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Esto, te lo digo, chin, chin, y va a mexicar. ¡Hala! Le he pedido una bohemia clarita que le gusta. ¡Salud! ¡Salud! Familia, aquí son súper amables, ¿de acuerdo? Entonces, nos han dado las salsas a probar, por si acaso es demasiado picante, porque las enchiladas mineras casi nunca nos han picado aquí, pero, ¡guau! He visto el zumo en mi cuerpo. Pero nos han dicho que el guajillo este año no es temporada y sí que pica. Nos la han traído. ¡Y cómo pica! Sí, pica bastante. Lo hemos probado todos. El color este, radioactivo, es real. O sea, esto lo ha probado mi madre al principio. Y dice, ¡ah, lo aguanto, lo aguanto! Luego le ha vuelto a pegar un bocadillo y ha hecho ¡uh! Y le ha subido todo. Pero aquí son tan amables que nos han dicho que nos van a hacer una modificación para que probemos unas enchiladas suizas. No, mineras lo más parecidas posible sin que piquen. Muy bien. Eso está muy bien. Sí. Son marcos. Muchas gracias. Por cierto, son restaurante oficial de aquí, del festival. Es uno de los pocos restaurantes en los que te ponen pan cortadito con... No es tomate. Bueno, es tomate. Es jitomate con qué más. ¿Pica? Cariño, ¿qué no es eso? No, pero es que a mí me ha gustado, cariño. ¿Qué? Mira, yo no sé si esto se hace así, pero esto es muy español. Agarras pan con tomate y lo mezclas. Cariño, ¿pero no te ha picado a ti? Sí que me pica, pero pica rico, cariño. Están muy buenas. El pan parece casero. Aquí muchos se hacen los valientes con el chile, pero os puedo asegurar que en cuanto pica un poco ya no se vuelvan a pedir el plato nunca más. Muchas gracias. Sí, es decir la verdad. Sí. ¡Oh! Está muy bueno. Y a mi suegra también. Pero, mami, ¿no te había picado? ¿Me pica o me pica? Sí que pica, ¿eh? No es que pica mucho. Mira, Peque, toma. Pica, pica. Pica un montón. Mira, Peque, toma. El jabón está muy bueno, pero sí es verdad que está picosa. El jabón es espectacular. Pica solo mucho al final. He metido el trozo más grande. Al final me pica ya todo. Al principio, pero sobre todo. Es verdad, para que te pique bien. Un tumito. Por la familia. ¡Por la familia! Y por mis carapanes que nos ven. ¡Salud! ¡Salud! Familia, que no salgo nunca en el clip. ¡Salud! Muy bueno. Una, dos, y ¿qué tenemos ahí, Carmencita? Nos han traído para botanear entre que nos preparan la comida unos totopos y salsitas. Salsa verde, salsa roja y, la más interesante, mole. Que yo ya he probado, por cierto. Hice así. Esta también es de mole. ¿Esta? Sí. Ahora la probaré. Las dos son de mole. ¡Dios! Pero esta... Esta me encantó. Mira, mi hija, cómo se asoma ahí. ¿Tú quieres? Toma, mami. ¿Brain? ¿Mamica? Ella se sirve sola. Vale. Lo estamos mojando porque esto va a ser para nosotros 100%, ¿vale, chicas? Eso es mole. Tiene un regusto dulce y luego un poquito picante. Picante. Está espectacular. A Carmen le ha gustado mucho la de mole, ¿eh? A ver. Está calentita. Sí. Sale humo. Es verdad. Nos han traído todas las salsas para que las vayamos probando. ¿Tienes una, papá? Sí. Elige uno, dos o tres. Mole, mole. ¿Mole? ¿Cómo, cómo, Micaela? La roja, verde, no pica. ¿No? La roja. La roja. ¿La roja? La roja me pica mucho. ¿La verde? No, la roja. No, la roja tampoco. Mmm, qué calentita. Y dulce. Buenísimo. Está súper dulce. No pica. No, qué bueno. Buenísimo. Oye, yo cada vez que Izar hace... Digo, ya ha metido mal la marcha del coche. Ah, mamoncita, mica. A ver, enséñame el platito, cariño. Madre mía, yo me pedí una rachera de la casa que lleva de todo. Frijoles, refritos, quesito. Miren, lo sirven en una ollita. Y pesa, eh, pesa. Guacamole, cebollita y un poquito de chorizo mexicano. Nereita hizo la copia por aquí también. Sí, sí, sí. Mira qué peazo. Uy, Peque, nunca había visto algo así. A ver. Mira qué peazo, mira eso. Es gigante, eh. Es de... ¿De qué? Es de pollo de res. No me acuerdo. De res, Peque, te lo has pedido de res. Huele. Pero huele, verás. Qué bien huele. Falta la ensalada, pero lo he dicho que aparte, porque así las chicas comen ensalada y las papas. Ya hay también un dueño aquí detrás mía. Digo, de verdad, ¿así no se intoxica con la ensalada este niño que nunca come ensalada? Pues no. No me gusta la ensalada. Yo siempre he dicho que la ensalada... Yo no me hace falta desgazar. Es verdad. Entonces yo con esto me vale. ¡Va a comer! ¿Y tú qué te has pedido? ¡Ándalo puesto! Familia, ha llegado el plato de mi madre. Enchiladas mineras con un cuarto de pollo. Y le han hecho una modificación. Le han puesto una salsita verde que no pica tanto. Mira, mami. Este es tu plato, ¿eh? Ya no te va a acabar eso. Necesitas dos estómagos, ¿eh, mami? Te llaman, mami, enchiladas mineras porque esta es zona minera. ¿Minera? Claro, hay muchas minas en Guanajuato. Y esto es un plato de la gente que trabaja en la mina. ¿Está bueno? ¿Sí? La modificación también pica. La modificación pica más. Yo la verdad es que he tocado sin querer eso verde. Me chupo al dedo y se me ha encendido el labio. No sé qué era. A ver, por aquí están disfrutando de su manjar o no. ¿Está rico o no? Es espectacular. Yo le dicen y le pruebo. A ver, el tuyo, Nerea. Qué rachera más gordita, ¿eh? Es espectacular. Me parece un plato súper concreto. Tienes frijoles, te ponen chorizo, te ponen cebollitas, te ponen guacamole, queso, de todo, de todo. Me encanta. Terminamos de comer, familia. Madre mía, en Guanajuato no solo hay cosas increíbles, sino también comida riquísima. Yo no sé si vamos a seguir los tours o vamos a ir dando como si fuésemos una bola. Vamos a ir girando porque yo estoy llenísimo. Me ha dado como el mal del puerco. Mijuela, ¿qué te ha parecido Guanajuato hasta ahora? Hasta ahora me ha parecido muy bonito. He comido bien. Ahora tengo ganas de comer, pero no me he dejado. Vamos a pasar porque quiero aprovechar de cada día bonita y de... porque tengo un poquito de tiempo, no es una vacación tan larga. Y quiero aprovechar a visitar todas las partes por aquí de Guanajuato. Guanajuato. ¿Cuam? ¿Cómo? ¿Cuamá? 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 Los platos ahí eran tan gigantescos que estamos todos... ¡Guau! ¿Cómo ha sido el día para ti, mi amor? Espectacular. Muy bonito. He generado muy bonitos recuerdos aquí con mi mami. La veo muy feliz. Está... En Guanajuato. En Guanajuato. Para vosotros, ¿qué tal el día? Va, espectacular. Por lo menos hemos vuelto a recrear la imagen del año... Bueno, de este año, pero al principio. Es verdad. No, el año pasado fue, Pequé. No. ¿Fue este año, no? Fue el año pasado. Fue el año pasado. Qué fuerte. Yo mantengo muy buenos recuerdos de Guanajuato. Venimos en enero. El 16 de enero. En enero. No, en enero. Estábamos aquí. Estábamos en España. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Madre mía. Estamos mareadas. ¿Qué es eso? No, fue el año pasado. Pequé. Sí, es verdad. Que estaba en los árboles de Navidad. Sí, Mateito era muy pequeño. Es verdad. Sí, teníamos muchas ganas de volver. Yo sí me acuerdo. Sí que tienes que rememorar. Sí, desde luego. Es precioso, espectacular. Y yo por lo menos mantengo un muy buen recuerdo de aquí. Me parece súper bonito. Y tengo ganas de hacer muchas más cosas. Es que aún nos quedan días por aquí. Y hay que recrear otra cosa que es hacer la carrera, pero de otro lado. De la universidad. No, yo no. No, pero a mí me encanta mucho Guanajuato porque, claro, muy alegre, como las casas todas de colores, la gente también muy amable. Entonces, mucha alegría aquí en este pueblo. Pues con la alegría os despedimos, familia. Yo voy a seguir haciéndoles un tour gigantesco a mi familia porque nos queda muchísimo. Ahora vamos a ir a la universidad, luego al centro, luego vamos a subir al funicular, después nos vamos a ir al pípila. Del pípila nos vamos a ir a las momias. De las momias nos vamos a ir. ¿A dónde nos vamos a ir? A la callejoneada. Bueno, hasta pronto. Vamos a ir a las momias. ¿Ahora mismo después de comer? Después de comer vas a ver momias. Creo que nunca has visto algo así. No. Vas a quedarte, yo creo que alucinada. ¿Estás preparada? Estoy preparada. ¿Qué pasa, mami? Tengo piel de calinada, ¿no? ¿Qué quieres?